Muchos niños, jóvenes y adultos no pueden resolver este reto viral, ¿sí? A ver, vamos a ver de qué trata. A ver, si juntamos al perro y al ratón, en total pesan 20 kilos. Si juntamos el gato y el ratón, pesan en total 10 kilos. Si juntamos el perro y el gato, pesan juntos 24 kilos. Y nos preguntan cuánto pesan en total los tres juntos. El perro, el gato y el ratón, ¿sí? Entonces, para esto, chicos, utilizaremos la matemática, ¿de acuerdo? Y empezamos colocando una primera ecuación, ¿de acuerdo? A ver, a perro voy a llamar P y a ratón R, ¿de acuerdo? Entonces, mira, si yo sumo perro más ratón, ¿cuánto me da? Me da 20 kilos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si yo sumo aquí a gato, voy a llamarle G y a ratón R. Gato más ratón me da 10. Entonces, colocamos aquí gato más ratón me da 10. Muy bien. Aquí, de manera similar, perro más gato, ¿sí? A ver, perro más gato me da 24. Muy bien, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a realizar una suma vertical. Es decir, aquí yo voy a trazar una línea horizontal y vamos a sumar de manera vertical, ¿sí? A ver, yo quiero que veas tú que en esta parte de la izquierda, del miembro de la izquierda del signo igual, tenemos perro más perro. Aquí tengo dos veces perro, ¿verdad? Ahora, dos P. Muy bien. También, mira, acá tenemos gato y gato. Sería 2G, dos gato. Más, también tenemos ratón y ratón, que sería 2R, dos veces ratón. Y todo esto sería igual a la suma de estos numeritos. 20 más 10 me da 30. Y 30 más 24 nos da 54, ¿sí? Muy bien. Entonces, quiero que te des cuenta de esto. Dos perros, dos gatos y dos ratones pesan 54. Pero si yo solamente quiero un perro, un gato y un ratón, ¿cuánto tendría que pesar? Para eso vamos a sacarle mitad a todo, ¿verdad? Le sacamos mitad, mitad, mitad. Así que pesaría la mitad de 54, que sería 27. Así que los tres animales juntos pesarían 27 kilos. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver cuánto pesa cada uno de estos animales. ¿De acuerdo? A ver, empezamos. Primero vamos a calcular cuánto pesa el perro, ¿sí? A ver, miren chicos, si ya sabemos, mira acá, que el gato más el ratón pesa 10. Mira acá, gato más ratón, gato más ratón, esto pesa 10. Entonces, perro más 10 tiene que darme 27. ¿Cuánto sería perro? Perro sería 17. Muy bien. Ahora calculamos lo del gato. A ver, vamos a la ecuación de perro y gato. Mira, perro más gato tiene que darme 24. Pero ya sabemos que el perro es 17. ¿Cuánto debe ser el gato para que me dé 24? Tiene que ser 7. Muy bien. Y por último, el ratón, ¿sí? A ver, nos vamos a esta ecuación de gato más ratón que tiene que darme 10. Si el gato pesa 7 más ratón, tiene que darme 10. ¿Cuánto pesa el ratón? Pesa 3. Muy bien. Entonces, el perro pesa 17, el gato 7 y el ratón 3. Y juntos pesan 27. Y esa es la respuesta, lo máximo.